Era un día lluvioso De pronto liberada Y pensar que todo era fantasioso El estar contigo no era tan maravilloso Te pido, lo entiendas, no me digas nada El amor se encuentra sin motivos ni palabras Amor, esto es lo que pasó Amor, ya todo terminó Se esfumó Amor no esperaba, no lo imaginaba Al doblar la esquina nuestro encuentro fue casual Pantalones flojos, alto y peligroso Ojos cariñosos y figura de tal sal Era un día lluvioso Tú no te encontrabas Me sentí olvidada al mirar que no llegabas Rumbo a la escalera, algo en mí cambiaba Sale a la avenida y de pronto liberada Y pensar que todo era fantasioso El estar contigo no era tan maravilloso Te pido, lo entiendas, no me digas nada El amor se encuentra sin motivos ni palabras Amor, esto es lo que pasó Amor, ya todo terminó Se esfumó A otro no esperaba, no lo imaginaba Al doblar la esquina nuestro encuentro fue casual Pantalones flojos, alto y peligroso Ojos cariñosos y figura de tal sal A otro no esperaba, no lo imaginaba Al doblar la esquina nuestro encuentro fue casual Pantalones flojos, alto y peligroso Ojos cariñosos y figura de tal sal A otro no esperaba, no lo imaginaba Al doblar la esquina nuestro encuentro fue casual Pantalones flojos, alto y peligroso Ojos cariñosos y figura de tal sal A otro no esperaba, no lo imaginaba Al doblar la esquina nuestro encuentro fue casual Pantalones flojos, alto y peligroso Ojos cariñosos y figura de tal sal